¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada al igual que la estamos teniendo nosotros amigos. En el día de hoy llegó el fin de semana y nos vamos a reír un rato con el humor. Un rato, sí. A ver, qué lindo, reíse el sábado. Exacto. Que el video anterior llegó el domingo. ¿Qué pasó? Es verdad, no sé, problemas con la edición. Goyo Jiménez parece que nos cuenta que la televisión no es lo que era antes. A ver qué onda, porque aparte ya, eso que estamos viendo ya es la de antes. Como 13 años atrás. Claro, ya es como lo de antes. La televisión de antes era un joven, jovencísimo Goyo Jiménez. Sí. En este horólogo que compartimos con ustedes entonces en este sábado. ¡Goyo Jiménez! Quiero aprovechar esta oportunidad pública que se me brinda para plantear una cuestión que me inquieta sobremanera. Que yo voy por la calle con gorra y la gente no me dice nada. Pero voy sin gorra por la razón que sea. Y la gente dice, mira, mira, mira Goyo Jiménez. ¿Qué? Algunos, ¿eh? Buenas noches. Bueno, antes de comenzar me gustaría avisarles de que a lo mejor se me olvida alguna cosa mientras actúo. Es que tenía un pequeño accidente esta semana, nada, clásico golpe tonto con la ventana. Pero me ha dicho el médico que me puede producir pequeñas amnesias temporales. Entonces yo por eso lo aviso antes de... ¿sale? Si os parece me dais un aplauso y empiezo bien, ¿no? Buenas noches. Antes de comenzar me gustaría avisarles de que a lo mejor... Sí, 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 sí. Es que es terrible esto de perder la memoria, macho. Es que es... Con lo bonito que es acordarse de las cosas. El otro día, por ejemplo, fui a comprarme una tele y flipé. Hacen unos cacharros ahora. Nada que ve con las teles de antes. Estas que se llamaban Vanguard, Elbe, Thompson, Thompson. Para no hacer las cosas sin don ni son. Es que eran teles... Yo qué sé, de verdad eran... Eran teles humanas. Vamos, que sin el ser humano no podían hacer nada. No como ahora que tienen autobúsqueda, autoapagado, autosintonización. Me dice el de la tienda. ¡Ni se le ocurra acercarse a la tele! Le puede disparar un rayo láser. Es muy suya esta tele. Encima que las hacen extra planas, ultra ligeras. Parece que están anorésicas las teles. Veo la tienda. Monitor de plasma. Ah, de plasma. ¿Y eso qué? Por si me desangro con el precio, ¿no? Ya, que ahora es común, ¿no? O sea, el plasma, de hecho, no existe prácticamente. El SD, el nerd. Pero, digamos que... Tú con una tele de ellas no te identificas, no la haces tuya, porque no la puedes personalizar. Las de antes, sí. Llegaba a tu casa y tu madre la tuneaba. Ah, le ponía cosas ricas. Le ponía el tapetito de ganchillo, el toro de trapo... Ah, acá el dirigido del crochet. Claro. Una carpetita que me son. La bailaora sevillana. Esa tele de plástico pequeñita que compramos en Barcelona, ¿eh? Que servía para ver diapositivas. ¡Mira, la Sagrada Familia! ¡Mira, Colón! ¡Mira, la Rambla! ¡Mira, la Sagrada Familia otra vez! No tenía más. Era el alucinante. Macho, yo... Claro, el acto en sí de encender esa tele ya era toda una aventura, joder. Porque no era darle un interruptor. ¡No! Primero había que enchufarla. Sí, ¿por qué? Porque ya tu padre se había ocupado de desenchufarla la noche de antes. ¡Por si ardía! A las 11 menos 8, el hombre se quedaba fritico, invariablemente en el sillón orejero de Sky. Con la cabeza doblada así. Y a las 11 y cuarto en punto hacía... ¡A tomar por culo! ¡A costar todo el mundo! El hombre se espabilaba con esa forma de despertarnos que tenemos los tíos cuando nos hacemos mayores que nos despertamos con nuestro propio ronquido. ¡Sí! Y miramos a los lombos a ver quién ha hecho ruido. ¡Ja, ja, 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 ja. Claro, aquí no había por dónde cogerlo porque llevaba coplados. Otros 3 ladrones con otros 9 ladrones con 17 chufes y una ristra... ¡Coño, reíros! Pero mi hermana tuvo que hacer 3 meses de halterofilia para poder enchufar eso. ¡Loco! Espera, espera Que esa es otra ¿Por qué le llama al ladrón a un cacharro? Que lo único que hace, pero ¿qué asociación dirá? Si lo único que hace es, en vez de robar, es poner tres en el puesto de uno Claro, acá se llama... Llámale político, que hace las dos cosas ¿Cómo se llama acá? ¿Las zapatillas, será? Claro, el otro, el de tres El de tres Un triple Un triple Tenés razón, antes era un triple Después ya empezamos a agregar más Sí, se llama zapatillas Claro, ahora son zapatillas Claro Zapatillas acá es el que tiene múltiples enchufes Tiene más de tres Claro, cinco Normalmente entre cuatro y cinco Cuatro, cinco, depende ...o voltímetro Es que esto era un aparato de transformador, ¿no? Pero es que era imprescindible Porque la corriente antes a las casas llegaba a desestabilizar Para que me entendáis, lo más joven, la corriente llegaba a casa, entonces... ¿Qué pasa? ¡Sale la corriente! ¡Ara, amigo! ¡A 125! ¡A 120! ¡A 120! ¡A 120! ¡A 120! ¡A 120! ¡La bajada! Y si no tenés transformadoras a 110 Claro Porque sí, hay muchas cosas Pero muy pocos aparatos Normalmente los que vienen de otros lados Claro Los aparatos acá nacionales O lo que se hacen con sellos nacionales, fábricas nacionales, son a 220 Sí Pero sí, usamos estabilizadores, ¿verdad? ¡Chullón! Hecho esto, Charles, en ese momento había que accionar el interruptor Y no me vais a creer, pero había que levantarse Claro, porque no existía el zapping Claro Para cambiar El paling con un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El neni! ¡Está la telenene! ¡Ah! Sí, siempre hay más chicos A mí me tocaba todas las veces Yo también, yo cambiaba la televisión en casa A mí me gustaba, era... No, yo llegaba a un punto que... No Y le dabas a ese interruptor que era de estos de antes Que hacían... ¡Cle, cle, 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 cle! ¡Para! Yo tenía la otra Una tenía que era así O sea, que iba sintonizando a medida que iba arrascando Claro, en realidad yo no la tenía Yo tenía una tía que tenía así Yo tenía una que eran botones con los canales Claro Y el circulito era el volumen Claro, no Es más, nosotros, más gordo Teníamos... Eran seis canales Que podías poner Y abajo Y había que sintonizar Sacabas una tapita Y podías sintonizar algunos más Porque claro, ya hubo una época Nosotros... Hasta el entrado La televisión por cable No el aire solamente Sí La televisión por cable Se íbamos teniendo ese... Ese televisor viejo Claro Entonces... Tenías... Treinta canales Pero solamente podías sintonizar seis Claro El resto había que ir buscándolo No, peor es... Pero esto Porque cuando yo tenía Acá solamente Tomábamos por aire No había por cable ni nada Y solamente teníamos tres canales Tres canales Son los tres canales de aire Y hacer SAP en aire En el interior del país ¿No? O sea... Fuera del interior del país Más lo que es Capital Federal Son cinco los canales de aire Pero... Acá llegan... Llegan tres Acá llegaban tres Dos de Rosario Y uno de Buenos Aires Que es la televisión pública Exactamente Que tiene repetidoras en todo el país Después bueno Si pagabas extra Era caro en su momento Entonces eran 15 o 20 canales Serían... Y sí... Y sí porque los televisores no tenían más Y lo que era moderno En mi televisión moderno De los de 90 Era que eran... Tenías los seis Y en cada uno Tenías un sintonizador diferente Claro... Tenías que buscarlo el canal Claro... Pero antes había un solo sintonizador Y... Y lo tenías que programar Sí... En este ya venía individual Para cada uno Y después algunos que tenían mucha plata Tenían un decodificador Se llamaba Que era un aparato que ponías aparte Y tú ya ganabas Wow... Como 30 canales Sí... Eso era de la NASA ya Ya era... Como muy top O sea... Pero era carísimo Era la versión Apolo digamos Claro... De la televisión Era muy caro Muy caro... Y se pagaba por mes muchísima plata Sí... O sea... Si en la casa de mi abuela Había que ir a ver la televisión Porque con lo que valía Más vale mirarla Sí, sí... A ver... En mi casa era de mediodía Todos a ver... Sentados en el comedor Quiero jugar la pelota... No... La televisión que vale 30 pesos por mes Sí... 30... Dólares... Para que... Entonces era una idea... Y yo calculo que un poco más también... Pesó dólar... 39 creo que valía... No me acuerdo... 39 dólares... O sea... Y si no... Por ahí también tenías Antes de... La televisión por cable Fíjate que era más barato Comprarte la videocasetera Sí... Ir al videoclub acá Y alquilar las películas En mi casa... No te olvides de devolver la película Porque la pagabas... Pagabas más o menos la filmación... Pero era por fin de semana... Te pagabas el sueldo al actor... Los sábados a la noche Era adquirir varias películas... Y la familia era... Si el lunes... Vos no lo devolvías... Le pagabas... Alquilabas Rocky... Y pagabas para hacer la siguiente... Sí... Con lo que te cobraban... Te cobraban por día... De multa... Por no haberla devuelto a tiempo... Creo que hacías una película nueva... Se abre... Se abre... Pagaba multa... No, no, no... Porque nosotros íbamos lejos... Del videoclub... Entonces a veces... Mi papá viajaba para trabajar... Y bueno... Ya la alquilábamos sabiendo que eran dos días... Ah... O sea que el lunes no... Por ahí el martes... Cuando él podía... Lo llevaba... Bien... No sé qué sé... ¿Por qué se alquilaba los sábados? Porque el domingo no se devolvían las películas... Claro... Entonces tenías un día más de... De franja... Y te cobraban uno y medio... Era más caro... Sí... Los sábados que alquilarlo el otro día... No, no... Yo pagaba nada más... Ah, mirá... No, no... Yo me acuerdo... Yo alquilaba... Era más caro los sábados... Porque claro... Alquilabas como una y media... Sí... Boludamente... El primer año... Luego hay que ponernos palillitos... Para que se quedase... Ah... El power... Con el escarbadiente... Con los pies, los botones... Claro... Siempre... Y solo entonces... Y nada más que entonces... Se encendía la tele... Con un flash... Sí... Que atención... Aquí venía una gran frase de madre... Ante la tele... Apagar la luz... Que así vemos como en el cine... Y efectivamente... Te ponías ahí como en el cine... A ver la tele... Hasta que de repente... Hacía la imagen... Pfff... Se llovía... Se terminaba acá... Atención... Segunda gran frase de madre... ¡Se ha ido a la tele! Ah, no... ¿Qué se hacía en estos casos? El protocolo de actuación familiar... Ante averías eléctricas... Sorpresivas e inexplicables... Exigía que tu madre... Se levantase la silla... Se fuese a la puerta... Se asomase al portal... Y gritase... ¡En nuestra casa también se ha ido! Claro... Si tenías vecinos... En caso de respuesta afirmativa... Se activaba con carácter de inmediatez... El gabinete de emergencia... De la comunidad de vecinos... En la que el más espabilado... Normalmente el secretario... Opinaba y decía muy serio... Eso va a ser el repetidor... Momento este... Que aprovechaba mi padre... Para coger a mi hermano... Y decía... ¡Si es que no estudia desgraciado! Don Antonio... Que el repetidor es una antena... Si... Si lo sé... Es que... Aparte Beto... Es que este desgraciado no estudia... Hasta que no te ríes tú... ¡Pua! Pero... Pero... Si la avería no era general... Aquí también intervenía el padre... Porque hacía así... Se ponía las gafas... Más o menos en esta postura... Hacía... Si... Y se ponía allí a hurgar... Con un destornillador fino... Y a las 3 horas... Se hartaba... Y al final cedía... Y decía... ¿Qué te iba a decir hijo? Mira tú esto... Que yo con las gafas viejas... No veo bien... Claro que te ponías allí... Te quedabas con el marrón... Y empezabas a buscar... Y descubrías que había una portezuela... Que había que abrir... Una portezuela secreta... Y había un canutillo allí... Con forma rulito dentro... Que había que sacar... Y poner unos pinchos... Y buscar la imagen poco a poco... Y entonces empezaba... A ver... Atención... Aquí venía la tercera gran frase... De madre ante la tele... Parece que ella quiere venir... Parece que ella quiere venir... Y nada... Recuperabas la imagen... Y tan feliz... Te ponías a ver la tele... Hasta... Bueno... Feliz... Como eras pequeño... De repente venías... Y tú ibas y dices... Dame dos besos... Buenas noches... Buenas noches... Antes de comenzar... Me gustaría avisarle... Antes de que a lo mejor... Se me olvida alguna cosa... Buenas noches... Buenas noches... Antes de... Buenas noches... Buenas noches... ¿Qué era? Amigos... La televisión de antes... Por Goyo Jiménez... La verdad que sí... Que... Lindo recuerdo... A parte de Señor Jiménez... Recuerdo una de la infancia... Era todo un acontecimiento... Juntarse frente a la tele... Sí... A mirar la tele... Hoy... Hoy forma parte del cotidiano... Antes era un privilegio la televisión... Sí... Aparte... Cada uno hace lo que quiera... Algunos miran la tele... A las 3 de la mañana... Y estás mirando... O Youtube... O la televisión... Sí... A las 11 terminaban los canales... Y ya está... 11, 12... Acá a las 10 ponían el topullillo... Y preparate... Porque en un ratito te ibas a dormir... Y sí... Los niños sí... Pero si no a las tele... A las 12 era... La lluvia... Y no había nada... No había nada... Listo... Después me acuerdo... Y volví al otro día... A las 11 con suerte... Y después me acuerdo... Que la televisión pública... Implementó las películas... Detrás noche... El cine de las noches... Son las primeras cosas que vimos... Y a la mañana... Los dibujitos para los chicos... O algún que otro programa... Yo me quería ir mirando los parchís... Claro... Yo nunca relacioné los parchís con España... Hasta que me hice grande... Para mí los parchís... Era lo que yo veía todas las mañanas... Es un chocón... Que ya era la repetición... De los parchís originales... Sí... Sí... Claro... Y a mí me encantaba... Fanático de los parchís... Yusha... Y había... Yo veía de todo... Había unos payasos que eran de Rosario... Y después llegó el zorro... Se llamaban Tito y Pelusa... Tito y Pelusa... Siguen estando Tito y Pelusa... Bueno... Hasta hace un tiempo atrás... Sí... Tito y Pelusa... Y yo cuando eran muy chicos... Después dibujitos tipo... Pitufo... He-Man... Yura... Bujitos raros... Yo era los parchís... Yusha... Y el zorro... Bueno... El zorro ya era más cerca de mi vida... Después cuando llegó Alf... Ahí me cambió la vida... Alf... Y yo alquilaba... En eso de ir a la biblioteca... Alquilaba... Alquilaba... Los capítulos de Alf... Y sí... Te vendían... Te alquilaban... Creo que eran... Cinco capítulos... Una cosa así... Y los miraba... Hasta el cansancio... Y me encantaba alquilar Alf... Y sí... No... Lo que pasa es que yo dependo... Hoy lo pones en Youtube... Y están... Te diste... Primero que te... Te das cuenta... Que fueron dos temporadas nada más... Que para mí fueron mi vida... Es que hay algunos programas... Que eran pocas temporadas... Pero los repetían... Es que no importaba el orden... Yo no lo sé cuántos tenían... Nunca jamás... Los repetían y los repetían... Yo seguí un orden... Ay no tenía... No te lo ponían... Yo el orden de Alf... Lo descubrí... Tenías que adivinarlo... A los 26 años... 27... Tenías que adivinarlo... A ver qué había pasado... Porque si bien... O sea... Eran capítulos que empezaron y terminaron... Tenían un hilo conductor... Claro... Pero el final... Yo lo vi... A los 27 años... O sea... Como... Al final de Alf... O yo sí... No, no comió no... Pero bueno... Pero digo... Ya cuando estábamos acá... Cómo ha cambiado ya... La televisión... Y yo creo que también... Encima de nosotros en Argentina... Más atrasados que ellos... Porque fíjate que este... O yo tiene unos años más que nosotros... Y sin embargo... Es muy temporal... Creo que nosotros estamos más atrasados todavía... En tecnología... En esa época al menos... Ahora capaz no se nota... Convengamos que tampoco estamos... O sea... Estamos en el interior del país... Y siempre las cosas tardaron... Tardaron más de llegar... Así que bueno... Y en accidente... Amigos... El humor de Goyo Jiménez... La televisión de antes... La propuesta que tenemos para este sábado... Para ustedes... Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros... Y si es así amigos... Denle me gusta... Suscríbanse... Compartan... Comentenlo... Dejen recomendaciones... Como lo hacemos siempre... Y les pedimos... Les mandamos un abrazo enorme... Les deseamos un excelente fin de semana... Con el año... Y nos vemos el martes... Con el nuevo día... Chao... 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 Chao...